El país se está encaminando a una deblaque económica financiera que está afectando los bolsillos de los ciudadanos y que puede prever un escenario de conflictos para la gestión de la violencia. Y yo creo que sí, por ejemplo, ese 10% que se invierte en seguridad ciudadana que el gobierno municipal generó 3 millones de bolivianos para la entrega el pasado viernes, para esta gestión 2024 sea menor. ¿Por qué? Porque hemos bajado en la recaudación del IDH. El gobierno nacional, en vez de traer recursos como el gobierno municipal de ambulancias, camionetas, recursos para criminología y otros, equipa a la policía tarijeña con más de 300 unidades de este tipo de equipamiento, el equipamiento antimotines, que sabemos que está destinado a la represión de manifestaciones de carácter social. Nos preocupa, nos preocupa que el gobierno esté pensando en un escenario de conflicto, nos preocupa que el gobierno esté preocupado en las elecciones que se van a realizar el próximo año y no en la búsqueda de soluciones a problemas que existen hoy. La reducción de los hidrocarburos, de la producción hidrocarburífera, que se ha traducido en la reducción del IDH. Las obligaciones de los municipios y las unidades autónomas como la nuestra se ven cada vez más difíciles de cumplir. Y obviamente que eso va a generar molestia, que eso va a generar repudio de la población, porque la población al final es la que se beneficia de estos programas. Nos preocupa, nos preocupa que el gobierno esté pensando en un escenario de conflicto. ¡Gracias!